¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Enrique Gustavo Pozzi, somos de Guernica y el cambio que queremos es un cambio total, un cambio total. Buenas noches, soy Florentín Dionisio, vengo a participar con Víctor Renquifu y tengo algunos proyectos para dialogar con él. Buenas noches, mi nombre es Eliana Vizcaldi, soy miembro de acá de la agrupación Compromiso Vecinal y queríamos invitarlos a que se siga sumando gente y traigan los proyectos que tengan pensado. Buenas noches, mi nombre es Raquel Lomi Reynoso, vecina de acá de Presidente Perón y estoy colaborando con el señor Víctor Renquifu en su agrupación. Buenas noches, soy Fátima Sánchez de acá del Partido Presidente Perón, estamos acompañando a Víctor por este compromiso vecinal, hoy estuvimos en una charla con respecto de género y proyección para la mujer y para el hombre, acompañando, así que esperemos por un buen año y que nos sigan acompañando. Hola, buenas tardes, mi nombre es Betiana Rodríguez, soy vecina de la comunidad de Presidente Perón y hoy estuvimos hablando un poco de lo que es prevención de HIV en Guernica y cómo está nuestra comunidad con el tema. Carlos Alberto Domínguez, 60 años casi vivo en Guernica, tengo 61 y me sumo al proyecto de mi concuñado por el régimen. Lo que busca uno a través de esta agrupación Compromiso Vecinal, que la gente, los vecinos se comprometan y le agradezco a todas las chicas, todos los compañeros que han participado con esta charla muy importante, muy entendedora para el vecino y sobre todas las cosas que esta posibilidad nos hace engrandecer como líderes políticos a todos, a todos y a todas las chicas que pertenecen a este grupo porque ellos están compenetrados y sabiendo que nosotros vamos a hacer gobierno el año que viene o a fin de años a través de las elecciones que vamos a participar y que seguramente la vamos a ganar. Y el cual es que todos van a tener compromiso para saber resolver los problemas de los vecinos. Se vio mucha participación y parece la gente muy interesada por los temas. ¿Van a llevar esto en las distintas localidades de Presidente Perón? Sí, nosotros tenemos, ya habíamos conversado la semana pasada en la reunión de la charla de adiciones que posiblemente estemos pensando ya, que lo estamos pensando, hacer un debate en una plaza pública de Presidente Perón en donde haya más participación de gente. Con todos los temas que se pueden tocar y aparte con todas las diferencias que podemos tener porque todos nos podemos pensar igual, vos lo has visto en este momento, en esta reunión, pero siempre con el respeto que uno tiene que tenerse. Podemos pensar diferente, pero el respeto sobre todas las cosas. Y eso es como se logra una comunidad organizada para el bienestar de todos. Esta es una de las actividades del mes de la mujer, del mes de marzo. ¿Nos queda una aún? Sí, nos queda la última actividad, digamos, como para conmemorar y también hacer participar con todo el trabajo que las chicas vienen haciendo en el campeonato Relámpago Femenino que están a cargo de Rocío y de Mónica, el campeonato de ellas que lo vamos a hacer el 30 de marzo, o sea, el sábado que viene a las 14 horas en el Salón de las Viñas, en el Club de las Viñas, frente a la comisaría. Ahí vamos a cerrar el acto, el mes de la mujer, fortaleciendo que día a día la mujer tiene una mayor participación y nuestro gobierno va a ser con muchas mujeres que participen con la responsabilidad que suelen tener las mujeres, con la energía. Dice que donde trabaja la mujer o donde asiste la mujer, el éxito sin ninguna duda es fenomenal, ¿no es así? Y sobre todas las cosas que el respeto que nosotros como agrupación le tenemos a la mujer y tenemos mayor participación en la agrupación de mujeres.